¿Qué es la pasión por escribir? Yo, con ocho años, ¿cómo era? Tenía un gran problema, ser tartamudo, no podía hablar con nadie. Tenía más problemas, soy hijo único, no tengo hermanos. Televisión en mi casa no había, éramos pobres. Jugar en la calle, mis padres no me dejaban por miedo a que me pillara un coche. Estaba siempre en mi casa, solo y leyendo. Y digo leyendo porque yo, a vuestra edad, me leía un libro al día. Repito, me leía un libro al día. No como ahora que algunos y algunas os leéis uno al trimestre y porque lo manda el equipo a los profes. Tenéis un morro, hey, miradme. Tenéis un morro que os lo pisáis. De mí os vais a acordar toda la vida. Miradme bien, yo dejo huella. La gente que ahora no lee nada, eso es que ahora decís eso de... Jo, profa, vaya medio de este libro. Vaya tocho, ¿no? Qué ladrillo. A ver, ahí va. Y sin dibujitos. Esta gente, esta gente, a los 30 años, a los 30 años, tendréis esto seco, no sabréis pensar y seréis tontos del culo. No, aviso. Yo, amiga mía, shhh, hey, te hablo yo. Yo no leía tanto porque fuera un tipo repelente, con gafitas, el número uno de la clase, el pelotilla. No, leía tanto porque yo, a tu edad, quería hacer cosas. Mover el trasero, que es lo que está al final de la espalda porque si no lo sabías. Quería viajar. No quería que me contaran películas. Quería estar yo en las películas. Y nadie me dejaba. Mi padre me machacaba en casa diciendo cada dos por tres. Jordi, hijo mío, somos pobres, eres tartamudo. Yo pensaba, como me diga que soy feo, me hunde la vida. Me decía, estudia, estudia o serás como yo, un don nadie. Salí escritor, ni mejor ni peor, diferente, como cada cual de aquí lo es. ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente. Tenía ocho años, ocho años, y un día mi madre entró a curiosear una casa en construcción. Había una puerta de cristal. Me dijeron que era un cristal irrompible, que no se podía romper. Yo demostré que se podía romper. ¿Cómo? Por narices, con esta. Flash. Pasé el cristal de aquí a aquí sin abrir la puerta. Y de camino me quedé sin brazo. Cicatriz, ¿la veis? Tendones. Me quedé sin nariz. Entera, se me cayó la nariz. Tengo por aquí más cortes que, como hay chicas, no puedo enseñar. Fui a un hospital en Barcelona, medio muerto, desangrado. Y en aquel hospital descubrí esta película, que es la vida de que iba. Allí había gente enferma, gente muerta. Yo estaba, y no es broma, vendado. De pies a cabeza, ¿sabes? Como en las películas de humor. Igual. Todo vendado como una momia y además colgado de hierros. Así. Tenía solo libre este brazo. Solo. Tú intenta leer en un hospital con solo un brazo. No podía. Y me aburría. Y mira. He sido hippie. Soy pacifista. Pertenezco a muchas ONGs. Médicos sin fronteras, Amistad Internacional, Greenpeace. Tengo dos fundaciones de ayuda a los demás. Pero alguien de aquí me dice que se aburre. Me aburre, no sé qué hacer. Y le pego un lechón que me quedo solo. Por Dios. Hoy en día nadie puede aburrirse. Está el mundo lleno de cosas. Y yo en el hospital me aburría. Y le dije a mi madre. Mamá. Tráeme papel, cartón y un lápiz. Porque si podía. Ahí colgado. Con esta pierna. Un cartón. Papel, lápiz. Y esta mano. Que se me salvó. Si podía dibujar o escribir. Pasar el rato. Solo para pasar el rato. Un día en el hospital. Escribiendo. ¿Sabéis qué descubrí? Descubrí que escribiendo yo no tartamudeaba. ¿Eh? Qué chorrada. Pues es verdad. Claro. Cuando escribía no ponía. Parece que mañana yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Lo verá. No. Escribí a cien por hora. ¿Sabéis lo que es para un niño tartamudo perdido? Cuesta de creer. Pero tartamudo perdido. Descubrir que escribiendo se puede comunicar con los demás. Me pareció genial. Dije voy a ser escritor. Y tú dirás. ¿Así de fácil? No. Ahí vino el gran drama y el gran problema. De entrada, mi padre, don Valeriano, me dijo, ¿que van a ser qué? ¿Escritor? ¿Tú? A ver, hijo mío, ¿cómo se estudia eso? Y le dije, papá, eso no se estudia porque es arte, sale del corazón. Yo cada día leo, escribo y aprendo solo. Y me dijo mi padre, lo que no se estudia no se aprende. Y dije, papá, yo quiero ser escritor. Y dijo él, no. Me dijo, España es un país de burros, nadie lee, te morirás de hambre. Hijo mío, esto para comer no da. Yo le dije, papá, papá, digo yo, aunque sea poco ganaré algo, ¿no? Digo yo. Quería ser escritor. No rico o famoso. Esa es toda historia, escritor. No hubo forma. Mi padre no quería que escribiese. Yo seguí escribiendo. Era mi vida, no la suya. Pero pobre hombre, mi padre, hizo en España la guerra civil española. La perdió. Le dió por todas partes. Que su único hijo, yo, fue escritor, no lo entendía. Y no le puedo culpar. Cualquier padre quiere lo mejor para sus hijos. El mío también. Mi gran trauma, ¿sabéis cuál fue? Mi escuela. Yo no fui a un colegio como los de ahora. Las ganas. Me da mucha envidia ver vuestros colegios. Yo puedo comparar. Vosotros no. Yo puedo comparar. Veo lo que yo no tuve, lo que yo me perdí. Siento rabia por lo que me hicieron. Hoy en día voy a colegios en los que hay bibliotecas. En el mío no había. Campos de juegos. En el mío no había. Tenéis profesores que se preocupan de que esté yo hoy aquí pegando el rollo. Pero su trabajo es enseñar. No que venga yo. Pero me traen aquí. Eso es importantísimo y muchos no lo valoráis. ¿Sabéis cómo era mi cole y mis profes? Lo he de contar para que veáis por qué soy así. Veréis. En mi colegio, de entrada, éramos 55 en clase. ¡Mogollón! Además, todos chicos. No había goce visual. Todos chicos. En mi cole, muchos días, en la puerta, había chicos mayores que yo esperándome para darme una paliza por tartamudo. ¡Eh! ¡Que vea el tartaja! ¡Bumba! Paliza. Yo sufrí bullying. Palabra inglesa, por supuesto. Antes, lo de bullying no existía. Antes era pegarle al tonto del cole que era yo. Yo salía a paliza diaria. En mi cole, más ejemplos, tenía un profe de matemáticas, matemáticas, que decía de vez en cuando en clase Bueno, venga, vamos a reír un rato. ¡Cierra la pizarra! ¿Lo pilláis? Vamos a reír un rato. Bufón de clase, yo. Un día, el de matemáticas, me dijo, yo tenía 10 años, 10 años. Dijo, sierra, pizarra. Salí y me dice, dos y dos, ¿cuántos son? ¿Sabéis por qué? Porque para un tartamudo, cualquier palabra que empieza por C, P o T, es impronunciable. Tenía tan mala suerte a vuestra edad, pero tan mala suerte, que me gustaban tres bebidas. Nunca podía pedirlas. Coca-Cola, empezaba por C. Pepsi-Cola, empezaba por P y esta aún me cuesta. T-aranjos, empezaba por T. C, P y T. Yo, no es broma, iba a un bar y entraba diciendo Coca-Cola, cantando con O. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Coca-Cola, por favor. Si me decía el tipo de la barra, ¿qué? Agua. No podía decir Coca-Cola, y no es broma. Aquel día, dos y dos, ¿cuántos son? Cuatro. Cuatro. Para un tartamudo, palabra muy complicada. Yo aquel día dije en clase... Y dijo el de matemáticas, va a hacer un pato, ¿verdad? No ríais. Tenía diez años. Esto me marcó la vida durante mucho tiempo. Por fin llegamos al día de mi vida más importante, doce años. el día en que tuve que decir en serio si escribía o no hasta aquel día iba a dar un juego un niño que quiere ser escritor aquel día ya no lo fue